Se ve que es verdad que en este fancrise se supone que no hay que caer a la torrecita ¿Me vas a salvar? ¿Qué hace? No me puedo creer que se vaya a tirar Como se tire No me lo puedo creer ¿Y yo qué pasa aquí, Kimeshu? Estamos aquí, ¿no? Sí, vale Pues vamos a traeros un poquito más de Far Cry Y estábamos por aquí Libera la isla, ¿vale? Yo debería tener algún objetivo Ok, pues vale Bueno, pues vamos a continuar Vamos a... Espera, vamos a subir por aquí Amigos, amigos, amigos ¡Ay, Dios, la pala! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, la pala! Tres vaca... ¡Hostia, la pala! ¿Dónde se pueden... Ay, mira, ya tengo un rifle ¿Dónde se pueden comprar estas palas? El Terracato De nada, amigos Joder, no No te preocupes, amigos Era broma Venga, anda Venga ¿Cuánto de lejos llega esto? Yo quiero... Quiero mirarlo, ¿vale? ¿Qué dice, amigo? Pero, tío... Vale, pues... Venga, vamos a... Me podría llevar todo el día, sí Vamos a ir... ¿Cuántas palas tengo? Un momento Está interesante Tengo una Vale, necesito más, ¿eh? A ver, ciervo nada Explosivo a distancia Flecha ¿Qué quieres? Los fanáticos están fuera de control Si quieres protegerte Creo que hay un escondite De preparacionistas Cerca de la caseta Para botes Seguro que guardaron Cosas buenas Vale Eh... Estupendo ¿Me lo marco o qué? Vale Y eso está Por aquí Pues vamos a andar Vamos a ver Vamos a ver qué encontramos Iré mayormente A la misión principal, ¿vale? Pero estos escondites Eh... Tienen pinta De estar interesante Eh... He intentado llegar A escondites Pero no me ha reventado La cañería Necesitamos poner En marcha la bomba Para drenar el agua Eh, introductor Está en la caseta De botes Vale Y eso está Ah, tengo que dejarlo pulsado Ah... Vale, ahí abajo Yo quería que era ahí arriba Ahí arriba hay un... Esa... Casa o lo que sea No sé para qué Pero vale Bueno Estupendo Esto se puede... Ah, mira Puedo entrar por aquí arriba Saquear Hay un montón de cosas Que saquear, ¿eh? Yo... No sé Pues para arriba No se puede entrar Y por aquí tampoco Pues yo necesito una llave, amigo Y esta puerta es... Es irrompible Modición de fósil Flecha Blablabla Nada Pues... Como... Como no sea buceando No sé Sí, buceando Buceando Ahí estamos A tope con el buceo Con ese Vale Eh... Uy Esto está un poco chispeante Pero no me electrocuto No pasa nada Ey, hombre Reemplazar No, no quiero reemplazarlo Quería coger otro Hombre, a lo mejor me conviene más Esto como se tira Porque si se tira de la misma forma que lo otro No 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 me mola, no me mola Vale, pues de aquí nos vamos Bloqueado, tío No he cogido ninguna llave Para salir de aquí Pues nada, tío Salgo nadando ¿Sabes? Qué remedio Venga, vamos a ir a... Al búnker este Este búnker No sé si me da puntuación de... Para liberar el sitio este Pero bueno Allí hay un señor No sé si es aliado o no aliado Vale Abrimos esto Para adentro La linterna es automática Porque si no sería muy complicado Hombre, tenemos... Pero son diferentes Son diferentes, tío Bueno, voy a coger este Yo qué sé Eh... ¿Qué hay por aquí? Nada, mucho darle a lae A ver si encuentro algo Esto se puede... Ah, se puede Esto aquí no hay nada Vale Cogemos cositas Estupendo ¿Qué hemos cogido? No lo sé Un arco Un arco En vez de la mierda esta En vez de el rifle Es que este... No sé qué pasa con este rifle Que no me da buen feedback, tío No sé qué pasa No sé, no me da buen feedback Vamos a coger el arco de momento Lo que necesitas Tú cógelos Y ponte a fabricar explosivos Vale Ya puedo fabricar explosivos Me parece bien Eh... Todo esto Ya está... Ya está todo Nos largamos Tenemos un arquito Pero tenemos un arquito Super cheto O sea que... Podemos contener Respiración Estupendo ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ir a la tala ya esta ¿No? No sé si ese es bueno o es malo No sé si es el que he salvado antes O es algún pringadete De la sexta esta de mierda Pero bueno Vamos a ver Vale Te iba a reventar ¿Vale? Hola No sé si me va a decir algo ¿No? Vale Una localización Mira Podría ahora tener dos palos de esto A ver Vale Tenemos ahí ahora Un... Ahí Estupendo Hostia Que me caigo Bueno Chaval No habéis visto más raro En vuestra vida Vámonos Bueno Ya cazaré Ya cazaré Por cierto Bueno Da igual No sé si se puede reclutar Ese tío que cogí antes Se deberían de poder Marcar la gente automáticamente ¿No? Sí Se marca la gente Automáticamente Bueno Podríamos intentar Hacer un ataque Con las armas Que... Que tenemos nosotros A nuestro alcance ¿No? Mejor no Le damos a uno un palazo Y al otro le sacamos el arco Amigo Toma Amigo El arco Por favor Bueno ¿Qué tal? ¿Te está quieto? Venga ¿Alguien más? Estupendo Objeto arrojadizo Estupendo ¿Qué objeto arrojadizo he cogido? Dinamita Vale Dame la flecha Hombre Eso está bien Que se puedan coger las flechas Esta droga Me está haciendo cosas raras Te lo digo Ya ves Tenemos una dinamita ¿No? Pues vamos a usarla Vale Pues un momento Voy a... ¿No había por aquí un rifle? Ahí va Voy a usar pistola Y ya está Eso es rojo Con lo cual Debería de explotar De hecho Está echando llama Ahí estamos Santuario destruido Un botequín Está bien Hombre Una palita Mi palita De hecho La secta Acaba de Acaba de Cheque a alguien Junto a los muelles Si le echas una mano Tal vez esté dispuesto Alfarse de armas Y devolverte el favor Perfecto Uy Creía que Tenía que marcarla Pues vamos por allá Aliados a sueldo Aliados a sueldito Vale Esta isla es como Un pequeño tutorial ¿No? Supongo que El juego irá más o menos así Pero a lo grande Ahí no No, ahí no he estado yo Bueno Sería una pena Amigo Que Tendrán un palazo ¿Verdad? Uy amigo Vaya Espérate Que Me has esquivado Amiga Hostia Pero es que Le clavó la pala Mira eso Le clavó la pala Me parece Lo mejor del juego Quiero coger mi pala Gracias Y por aquí había otra Pero bueno Venga te libero amigo Siguen siendo rifles En mirillas ¿no? Pues nada No me interesan Son todos iguales Contra tal Contra tal Tengo fe en ti Agente Y me sigue ahora Hola agente Ahora que sois dos Deberíais ir al puesto de investigación Forestal La secta ha ocupado un lugar Y lo usa como almacén Del dichoso gozo El gozo Estupendo He perdido He perdido una pala Ah no No tengo dos De todas formas Supongo que más adelante Las podré comprar No el puesto de investigación Espero que más adelante Pueda comprarla Porque hombre Se terminarán perdiendo Evidentemente Se terminarán perdiendo Aquí hay gente Pístolas a sueldo Con la G Le mandas que se desplace Con la G apuntando a alguien Le dices que ataque Y si no le detectan Intentará estar en sigilo Vale Estupendo Bueno esto parece muy aparente ¿Verdad? Venga Eso por ahí No 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 me habéis visto Vale Bueno Si me está Si me está intentando Ver ese hombre Amigo Venga Plechazo en el pecho Allí hay otro Que también está intentando No intente No sé que intentan De hecho yo no sé Por qué intento Y en sigilo O sea Yo no ¿Qué hace este hombre? Eliminación Amale ¿No está muerto? Sí Ah ya está liberado Bueno Perfecto Liberadísimo Ya ves Nueva flecha He perdido flecha Aquí hay alguien Vale Hostia He quedado una patada Lo siento amigo Santoría de la secta Una localización ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está corriendo Porque le metí una patada Amigo Que era broma Era broma ¿Vale? Relájate Vale Entonces Santoría de la secta Abriendo el mapa Vamos a ir a este Y vamos para allá He cogido otras flechas Se ve que se cogen Automáticamente Estupendo Me molesta un poco Que las cosas que puede lutear No aparecen un poquito Con brillo Ni nada No sé En el fallo y tal Siempre se veía con brillo Que yo recuerdo ¿No? No sé Ahora mismo Necesito mejor ángulo ¿Quién es ángulo? Ni nada Si no me estás viendo Amigo Oh, de rato Venga Vale Tenemos gente por allí Ese hombre Yo no sé qué intenta Pero va a morir ¿No? ¿O qué? Bueno Ahí está ¿Está vivo? Ya no Evidentemente ¿Cómo te colosean? Dándote un arco Nada más empezar el juego En plan de Para que disfrute Sabemos que quieres un arco Venga Me lo terminaré cambiando Supongo Iré variando O yo qué sé Amigos ¿Puede bucear? En vez de No No puede bucear Cuidado que me muero Tengo un arma arrojadiza Por aquí ¿O qué? No tengo ¿Qué hace ese hombre? Soy un poco más discreto Ahí está Subimos Buenos días Buenos días Carga un poco más rápido La flecha Por favor ¿No te has muerto? Sí Vale Creación Vale Vale Creamos este motor Con la cuba Selector Seleccionado en espacio Bla bla Clic izquierdo para crear Muy bien Y aquí Esto ya está Todo finiquitado Todo finiquitado Estupendo Todo esto está lleno Ya me he drogado otra vez Sin querer tío Venga Vamos a dispararle a esto Tranquilo amigo Relájate ¡Oh Dios! Es que es tonto No me dejes morir aquí No Que tonto eres hijo O sea Yo no sé para qué están estos compañeros Para Para ser monolito Botiquín lleno ¿Cuántos botiquines puedo llevar? No veo mi vida Y no puedo mirar la hora ¿De dónde tenemos que ir ahora? Porque no tengo Bueno Aquí parece que hay algo Así que me lo marco Y voy ¿Sabes? Me lo marco y voy Siete flechas Siete flechas Qué pocas tío Y la palita Que si lo hay que craftear Ah mira Puedo hacer En el coste de moto Así Vale Y los cuchillos no se pueden crear Esto sí se puede crear Ahora mismo ando un poco Seco de esas cosas ¿No? No Me gusta la pala Porque es que cuando la lanzas Se la clavas a la gente Y eso Esto Esto no es un sitio Una torre Bueno Y la subo Uy Es por el otro lado Aquí que hay a todo esto Bloqueado Que requiere llave Pero yo no sé Bueno Yo qué sé Voy a subir A ver qué hay Vamos a subir Que eches de menos cazar Pues vete Vete por ahí a cazar Con tus molas Amigo Vámonos ¿Qué pasa? Pero si ya son estas descubiertas ¿Eh? Aquello Allí no he ido Sí De hecho me aparece aquí Como que hay un campamento Uy Aquí hay algo Pero Ni idea Tengo que ir para allá Me parece Por aquí parece Sí Aquí Vale He subido para nada Pero bueno Dios No La velocidad en la que baja Por Dios Coño Camión saqueado ¿Qué hay aquí? ¿Qué tenemos? Uh Un bate Sí Te lo cambio por ese arma Los bates Molan más Esto es glicerina Tenemos aquí una nota Estupendo Esto no quiero Que no quiero más Nada más ¿No? Pues Bueno Estupendo Vamos a coger el arquito Y Oh Sí, sí, sí Esto es una base Muy bien Bueno Si le ordenamos que ataque Intentaré no hacer ruido Lo dice A ver cómo va a atacar Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que amo, ¿no? Si no fuera porque hay gente ¿Qué haces? Le estás pegando Vaya disparo ¿Estás muerto? No estás muerto A ver, mira Se ve que aquí El arma de verdad Uy, se ha muerto ese tío ¿Qué haces? Te doy con Te doy con la pala, eh Coño, liberado El tirón La pala me encanta, tío Las clavas Y Y ya está, ¿sabes? Hecho Ahora ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hostia Llamada por radio Sí, me están llamando Venga, ahora tengo que ir allí Sí, podemos ir para allá Aquí hay algo Aquí hay algo también Región del lago Vale, pues tenemos que ir para allá Eh, bueno Podría hablar con este tío, ¿no? Amigo ¿Me echas cuenta? ¿Qué haces? ¿Te ocurre algo? Me llevo tu bate Ya está Estupendo Vamos para allá Ahora sí que tengo que subir Que toca pelotillas Tengo solo seis flechas, eh Es que se ve claro que El arco sí Coges la munición Pero tienes que tener cuidado Y esas cosas Y en realidad De rifle Siempre la gente va a tener Así que Va a terminar compensando más seguramente El rifle Porque cogen munición De la gente muerta ¿No? Digo yo Por ese puente es por donde Vamos, ¿no? Estoy pensando Y no No voy a tenerte escalando torres Por todo el condado Así que no te preocupes No, pues en el origin Sí En el origin Sí Bueno, había que escalar No tanto Pero había que escalar Sé que es verdad Que en este Fall Cry Se supone que no hay que Jalar a torrecita ¿Me vas a salvar? ¿Qué hace? No me puedo creer Que se vaya a tirar Como se tire No me lo puedo creer No me lo puedo Sí, me lo creo Me lo creo Me lo creo Se va a tirar Ahí está bajando Vale, vale ¿Me puedes resucitar? Hola Bueno Estupendo Chaca mirándome Tú tranquilo Que se lo voy a Se lo voy a tener Bastante O sea Ahora Espérate que le vea A pesar de todo Lo que has hecho Puedes salvarte Que sí Que Ahora ese tío Se va a cagar Me he caído Porque he ido ahí Con inercia ¿Dónde está este imbécil? O sea ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Es grave? ¿Es grave? ¿Es grave, verdad? No me encanta O sea No me queda No O sea Espérate ¿No tengo? Sí tengo Espérate Es grave Toma Eso sí que es grave Hostia Pues a veces rebota Y a veces no Se ve que La cabeza rebota Por lo que parece O es cuando la gente muere Cuando Se queda clavada Yo creo que es cuando La gente muere Cuando se queda clavada Venga Vamos a revivirte Porque yo no soy Una mala persona No como tú Amigo Tercera vez que subo La torre Venga No habrá que subir Ninguna más en el juego Pero yo Si hay que subir una La subo Varias veces Para compensarlo ¿Sabes? Que esto hay que compensarlo Me cago nada más Venga Vámonos para arriba A ver Una más Con cuidadito Porque Activo la antena De la torre ¿Y tú no has podido No has podido hacer esto Amigo mío? ¿No has podido darle A la palanquita? No has podido No has podido No has podido Isla de Dutch Liberada A ver A partir de los sonidos Uuuh Madre mía Vale El gozazo Estupendo Ah mira Tenemos por ahí Ya cosas que hacer ¿No? O sitios donde ir ¿Soy qué? ¿Soy rey? Estupendo Vale Si esta niebla Es Silent Hill A ver si me la quitas De en medio Por favor No me puedo mover No sé qué pasa A ver Coño pues mira Hoy vamos a liberar Esto Hemos liberado esto Y vamos a ir a No sé Liberaremos algún puesto más De donde vayamos A ver cuéntame No me puedo mover Somos pecadores Todos nosotros Tú Yo Hasta el Padre sabe Lo que es Pecar Es un veneno Que Nubla Nuestro juicio Y si os dijera Que podéis Libraros Del pecado Parece Todo una Una publicidad Tío De la tele Tienen una pinta De ser confiables ¿Sabes? Con la ropa así Droga Estupendo Hombre La conozco de poco ¿Eh? Quiero ese alivio Sí De verdad Debo Redimirme Si estáis viendo esto Que sepáis Que habéis sido Elegidos Confesaréis Todos vuestros Pecados Y se os ofrecerá La expiación Esto es venda amigo Venga Te falta un herbón Os encontraremos Bienvenidos A la puerta de Reden Cuéntame más Venga Vale Echalao número uno Que no es mi compañera Tienes que ir Perdona Mira Me cojo un helicóptero Y me voy de aquí De este sitio de mierda ¿Eh? Hola Hola Ya me lo monto Uh Vaya Toma Ya El horizonte Allí hay algo que rompe Que tengo que ir para allá Sí ¿Y si he disparado eso? ¿Así? A tope digo Uy Le estoy dando Le estoy dando Le estoy dando Hombre Están llegando las balas Debería romperse Solo que tardará un poco ¿No? Bueno A ver Las flechas ya Las flechas ya Otro día ¿Vale? Vale Mi compañero me ha abandonado El marcador este Vamos a quitarlo ¿Vale? De hecho vamos a poner Este marcador ¿No se puede marcar esto? ¿Está marcado predeterminadamente o qué? No sé Me voy Vámonos Vamos a romper eso Y Y lo dejamos Allí que hay No sé Aquello es algo ¿No? No sé En fin Vamos a coger la lanchita Esta Muy bien la lancha Entramos Podemos atropellar A esas personas A esas personas Para adentro Estupendo Eso Así se hace Escúchame El vallo ya parece un campo de batalla La secta se lleva comida ¿He matado un civil? Vaya Pues Algo por haber hecho Que no se hubiera dejado capturado No es por nada Pero esto va Follado Mato pues Amigo Déjalo estar ¿Vale? ¡Hombre! Una escopeta ¡Uh! Tengo poca munición del arco ¿Por qué no proba la escopeta? ¿Por qué no proba la escopeta? Munición de subfusil Desalanzacohete Dinamita Granada ¡Oh no mira! ¡Qué bien! Un libro con una pistolita ¡Qué jugo todo! Y la lancha aquí Me parece estupendo Vale Pues vamos a destruir esto Y lo dejamos Estaba por aquí cerca ¿No? Ya ve Silo Debería romperse rápido No sé, tío Era sin querer, amigo Era sin querer Habíamos dicho que no Sí, tengo pistola Vale ¿Perdona? ¡Dale lo suyo! ¡Dale lo suyo! Venga ¿Tú también? Venga Pues cuando se mueren bien Uy, he cogido su... Hostia, que creía que me atropellaban Hostia, que de coches, ¿no? Amigo Coño, creía que estaba vivo Amigo Estoy recargando ¿Me permite? Por si acaso La cargamos tranquilamente Lo de soltar el freno ¿Qué pasa? Y ya está Y se va para adelante Muy bien Se está llevando esto la pala, ¿eh? Por aquí La cojo automáticamente Sí, vale No me tengo que rayar con cogerla Eso es importante ¿Dónde está? ¡Es un sniper! ¡Toma! Para que snipe ¡Hala! A ver, snipea Sí, sí, lo coge ¡Ey! Tiene un rifle con mirilla Y una uci Hostia Espérate Me cambio la pistola por la uci Del tirón Y... La escopeta por el rifle este Esto no sé yo, ¿eh? Semi-automático No tiene modo de disparo ¿O qué? Es un poco descontrolado Usarlo a... A ráfagas, ¿qué tal? No sé yo No sé yo Vamos a usarlo en automático Venga Vale, pues vamos a romper esto Tengo una dinamita, creo Hostia, una granada Pues bueno Buena suerte Vale, pues tengo un rifle con mirilla No me parece muy cómodo Esa mirilla Tengo ahí pala Tengo una uci Que no la he usado Pero vale Tiene buena pinta Tengo un quad Me parece bien Y... Y tengo fuego Hostia, que se está extendiendo el fuego Que va a quemar el quad Espérate Arráncate Arráncate Vale Pues eso Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya... Eh, allí hay un algo Espero que os haya gustado Ya sabéis que es el favorito Y eso ayuda un montón Muy bien ¿Y qué pasa aquí? Amigo ¿Qué pasa? Venga, que os saco de aquí ¡Hola! De nada, amigo Enhorabuena Has completado tu primer desafío Completas desafíos para conseguir Punto de salento Vale Hostia, hay un montón de desafíos que hacer Vale Que ha matado del aire Como el pistola de sueldo Muy bien Pues... Eso Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que el like favorito Ayuda un montón Que sí Remar de talento Todos los juegos Tienen lo mismo El like favorito Ayuda un montón En arroba Kimishu Me podéis comentar Lo que queráis En Twitter Y por supuesto También Twitch Kimishu No lo ha terminado Y el retroceso Es un poco Es el mismo Tepil Que he agachado Pues lo he dicho Ahora sí Nos vemos No jajajajajaja No jajajajajajaja ¡Suscríbete!